3, 2, 3, 2 Cuencos Intensivos es un espacio que está dedicado para que la gente pueda desconectar un rato de la Matrix, como digo yo, y poder conectarse con el mundo interno. Muchas veces por el acelere que tenemos, por un poco la ciudad como nos torna, como nos hace vivir, se dificulta por sí solo tener un espacio propio, y Cuencos Intensivos, como fundador digo, lo que quiero, el objetivo, es que alguien por un ratito se vaya del sistema y se relaje profundamente. Entonces hay una canción de El Cuelo, que es una banda que me gusta mucho, que dice en un momento yo me voy, mi planeta me necesita. Entonces es como que en definitiva todos necesitamos como desconectarnos de acá e ir a ese planeta que nos gusta, que nos conecta, que sea lo que sea, y me parece que la propuesta es esa, lo mismo que cuando lo hago en las clínicas, yo digo que quizás para una familia 15 o 20 minutos estar desconectado de una realidad que es bastante dura, genera muchísima mejor calidad de vida, aunque sea por 15 minutos. Sí, obviamente que es súper duro, tanto para, como decía antes, para el peque o el adolescente, pero sobre todo para toda la familia, es una enfermedad que implica todo el sistema familiar, con lo cual al principio nada, muchos te preguntan, un poco les asombra cuando uno cuenta que están en esa realidad, y lo que me sale decir siempre es que también es un baño de realidad para uno, muchas veces las preocupaciones que tiene uno afuera o las cosas que son bastante simples y cuando, por ejemplo, entro a la clínica y veo todas esas realidades, como que también uno empieza a valorar muchísimo más, ¿viste? Como que para mí la vida ahí cambió mucho en función de ver tanto dolor o sufrimiento, más allá de que los resultados sean positivos, digamos, entonces en ese punto soy un agradecido muchas veces a todo lo que tengo. Independientemente de eso, independientemente de eso, obviamente nosotros tenemos que, todos los que trabajamos en el área de salud, necesitamos como ciertos recursos para podernos llevarnos todas esas historias a casa. Obviamente que está lo más formal, que es la terapia o la supervisión de los casos, que eso es fundamental. Después está como más también la parte de uno donde tiene que hacer otro tipo de actividades. De hecho, a mí me habían recomendado como muchas actividades para poder descargar. Aprendí violín, que nunca terminé de aprenderlo bien. Distintos tipos de actividades, hice de todo, hice de todo. Hasta que, bueno, también ahí llego un poco a los cuencos. Me invitan a una relajación con cuencos tibetanos, que no sabía lo que era ni un cuenco, ni una relajación casi. Hace ya cuatro años. Así que fui y automáticamente la persona que estaba tocando, me llamaba Rubén, que después fue uno de mis primeros maestros, tocó, me acuerdo, un cuenco de cuarzo. Yo estaba acostado y mi cuerpo se hundió. Fue como automático. Entonces yo digo que fue amor a primer sonido. Porque el cuerpo fue una especie como que se empezó a relajar. Y salí como después de ese encuentro muy distinto. Fue la primera vez que sentía que había adelgazado metafóricamente. Entonces empecé a ir regularmente a estos encuentros con Rubén. Le empecé a decir que quería aprender. Estaba como no dando talleres en ese momento. Hasta que le conté, mirá, si me sirve a mí. Le conté lo que yo trabajaba, en dónde trabajaba, que lo quería incluir en las clínicas. Y automáticamente me dijo, sí, en dos semanas ponemos fecha y te enseño. Yo creo que me considero más que, digamos, nunca estuve tan cómodo en las instituciones o en las corporaciones. A mí me pasaba que trabajé de los 18 que trabajo en empresas. Y siempre sentí como que estaba mucho tiempo en un mismo lugar. Soy aparte de Géminis, que somos como muy voladores y satelitales. Entonces sentía por dentro, me pasó en todos los lugares donde estuve. Estuve varios años en las distintas empresas. De sentir como que no pertenecía. Entonces cuando fundé un poco Cuencos Intensivos, fue como esa pata emprendedora que yo hacía mucho. Quería lograr y me parece que eso me dio como muchas herramientas para todo lo que yo venía pensando. Desde cómo comunicar un producto, cómo comunicar una idea. Incluso ahora también estoy usando un poco Cuencos para transmitir. Yo hice cursos de, en realidad, talleres de escritura. Me gusta mucho la escritura. Y ahora cada tanto estoy como soltando algunos escritos que tengo ahí en el aire. Entonces incluso hasta me sirve para dejar llevar esa, o largar algo de la creatividad. Sí, tengo pensado expandir un poco. Bueno, justo estos últimos meses con el boom de Instagram y esto de los seguidores y demás. Como que también se me fueron conectando, o me fui conectando con mucha gente que hace diversas cosas. Y tengo ganas de empezar a viajar. La verdad que como que me debo el tiempo para empezar a viajar y que esto se expanda. Que se expandan los sonidos, las experiencias, cosas que se pueden hacer. Hay un montón de cosas todavía que... O de las terapias alternativas que todavía está buenísimo. Para que en realidad más que alternativas son complementarias. Para que se inserten en un montón de otros lugares. Viste, hace poquito también me hablaban de empezar a trabajar con la tercera edad. Si pueden ser residencias, geriátricos. Bueno, hay muchísimo por hacer. Tanto a nivel nacional como para empezar a... Nada, a salir afuera. De hecho, también como hace unos meses, me escribieron dos chicas de Colombia. Con una foto que estaban con un cuenco en un hospital pediátrico. Y me escriben diciendo que a partir de haber visto cuencos intensivos. Se inspiraron y fueron a hacerlo a un hospital de Colombia. Y para mí fue como muy loco. Cosas que me exceden, digamos. De que a la gente le pasa. O me cuentan historias. También como ven fotos de los peques en tratamientos. Quizás gente adulta me cuenta que está en tratamientos. O cómo le va, que le da fuerzas. Entonces, nada. También para mí eso es como un placer enorme. Un mundo ganado. Bueno, soy licenciado en psicología. Arranqué estudiando la licenciatura en publicidad. En la UCES. Me encantó la carrera. La pasé muy bien. Pero ya casi llegando a la mitad. Me di cuenta que no quería trabajar de eso. Y ahí empecé a pensar qué hacer. Y arranqué automáticamente con psicología. Y cuando lo conté. Che, me anoté en psicología. Amigos y amigas. Como que todos me decían. Buenísimo. Es lo tuyo. Yo decía. ¿Por qué no me avisaron antes? Pero creo que cada uno tiene sus tiempos. Primero. Alguien que está por emprender algo. Le diría que se anime. Digamos. A mí me encanta. Y he trabajado mucho en la parte vocacional con adolescentes. Y me parece fundamental que alguien. Digamos. Un emprendimiento requiere mucha pasión. Y creo que la pasión está vinculada con el deseo. Y esas dos cosas para mí son como. Combinadas. Y con trabajo es imposible que algo. No sé si es imposible. Pero es muy difícil que algo salga mal. Entonces me parece que el que tiene ganas de emprender. O el que tiene una idea. O una pasión. Que vea por todas las vías. De poder lograrlo. O por lo menos de empezar a pensarlo. Y juntarse con gente. Para mí siempre está bueno. Poder también conectarse con otras personas. Que estén en la misma. Que tengan las mismas afinidades. El trabajo en grupo. Sirve mucho. Por lo menos en la primera parte. De la creación de un emprendimiento. Le diría que lo haga. Claramente. Después de mi experiencia. Digamos que hice todo solo. Desde la comunicación. Desde el armado. Un montón de cosas. Y hoy puedo delegar otras. Me parece que es. Es un riesgo muy lindo de borrar. Gracias. 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 Gracias.